Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor 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 Amor, amor a ser humantes y amarnos otra vez si tú me amas empecemos otra vez porque te fui dentro de mí si yo te amaba de verdad tú no confías de ser mi amor solo los quiero terminar no confías de ser mi amor y yo ya no sé si bien sentí si acá supieras que volver a ser como antes y amarnos otra vez si tú me amas empecemos otra vez porque te fui dentro de mí si yo te amaba de verdad tú no confías en ser mi amor solo los quiero terminar no confías no confías que te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!